meinele hago mamaloon cambia hacer mamalón halea entubo a más tu sano voy a pisar ti cho grito Quito, Quito, tuya quito ven el chiberrio, ok, pongo un chiberrio, un chiberrio 1, 2, 3 chiberrio, 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 para 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 en una, 2, 3 ¿ relacionas atrás? ¿está atrás? 1, 2, 3 voy a puchar a tu mamá, voy a puchar a tu mamá para el chiberrio, para el chiberrio SD, 1, 2, 3 déjase la pegada Déjesele pegar, déjesele pegar Déjesele pegar Para, 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 para 1, 2, 3 1 1, 2, 3 Ok Ve sur, ve sur, ve sur Corta la visión, ve sur Ve sur, ve sur Vale, ok, ve sur, tú también salve Ya voy, ya voy ¿Qué es esto? Rotejame derecha Rotejame derecha Te tiro el fuego yo de la ultralada Ok, ok Ok, ok, peguen, ok, peguen Vuelen tu mamá, vuelen tu mamá Ya tengo, la tengo Péguen, ok, como no, ok, para, como no, ok Ven norte, ven norte, no Ok, ven, si, ve río, ven, si, ve río Poteo Te poteo, poteo, poteo el maldito, amor Pote en el pitch call Pura potanel, pura potanel, ok V, 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 V Ve sursalo, ve sursalo, ve sursalo, ve sursalo V Quemis, Vengins, Vengins, Vengins Te va a unbur, en que onda Uno, dos, tres Pese den Wings, 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 Wings Pota Gordo, pota gordo Pura Pota Gordo, pura Pota Gordo Póraese den Wings, una, dos, tres Matrigo, cuenta Matrigo en el Matrigo en el, una, dos, tres Cámbese la combo a, ok, al norte A mi derecho, a mi derecho Alance, alance, alance Pota Gordo, Pota Gordo Corta el otro! Corta al legend! Corta al legend! Corta al gordo! ¿Puede en el gordo? Pueden arcomando malón, para, 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 para. 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Pasa, pasa, pasa. Ok, ve izquierda, va a la izquierda, tú úsalo. Vé izquierda. Si es izquierda. Si quiere habla ahí para que salga. 1, 2, 3, se pero. Rigo. Rigo. Vaya izquierda, ¿no? Vaya izquierda, guarda derecha. Vaya izquierda, igual derecha, igual derecha. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda, igual derecha, izquierda. Vente, vente, vente. Sal, sal, sal. Sal izquierda, sal izquierda, no acomodo, no hay peo. Charmin! Te potearon bien, te potearon bien como quieras. Pasa, pasa, pasa. Pasa en izquierda, izquierda. Bueno, 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 bueno. Ay, te quedaste duro, Charmin. Ya, peen ok. Se peguen lo que hay Se peguen lo que hay Se peguen lo que hay 1,2,3 Se muere, se muere Cuéntalo lo que hay 1,2,3 Otra Fido el follow No tienes fuego y planta pues No pasa nada No pasa nada Venga izquierda 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 y vamos a acomodarnos bien Lo están haciendo bien Ya no van a espacio Es sonriente que pedo Se venían bien Se venían poteando bien Te encargo el follow No fue follow Ya pensé que fue follow también No, no fue follow Te dicen mañana regresaron Mira lo que somos El gordo El gordo Va bien Ya no somos nada Ya nos regresaron Regresen pues Lo único que ellos están parando Nosotros no estamos parando otra vez Pero 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 Aguanten tanto we Aguanten un putero we No aguanten No aguanten Tranqui Andan full desmaneado también we Acomodate ahí Si la leyenda No cotes Solo cotes Somos poquitos Falta gente Falta un putera Ya no regresaron Toda la gente 22 en channel we Toma tiene que estar aquí 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 No entra en el channel Si no están aquí we Si Pacistin Vas a venir we Para invitarte a la guild Ni mames Porque no me vayan Si invítame Pásame el nombre Y el Kevin Te pongo Ahí entró otro channel Ey Si no vas a venir No quiero nadie Aquí en el channel Irma Te voy a banar el TS Por favor ya no entras en el channel Ok pues te voy a ir afk No mas we Estamos contando a la gente Y no nos da We no esta tan difícil esta Cuenta 12,15,18 Somos 18 aquí we Faltan dos we Son dos mas pasar los 20 we Somos 18 Son ocho Osea no Si seamos bueno Mas por dos como dices Hay un buen nombre Eh 4,8,2,X Con... 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 Con.. Con... Escuchen pues Al pueblo te targetean we Ah, arroche de primer target Al tú Users, join on your channel Faltan tres, faltan tres De Waco Yo pensé que estaba mejor Es cuestión nomas de abrir las tres filas y pegarle un mago al root por ejemplo Vamos a abrir los 3K tu Por eso digo los 3K Pero falta gente No cuadra si somos menos No cuadra si somos menos La gravita abajo de ti Ya aquí te van a escuchar Ahí viene una rocha Pasan nada Pisa, primer player Si Ah Matar mil players al lado Eh ah wey pongas 3 filas ahora si wey a armar wey Wey que lleguen los que faltan wey Faltan 3 Que uno echándole un poco caso Pásame tu numero Pásame tu numero Muy bien el champ Estaba esperando Mamá wey te había visto la página Me van a chingar A mi también me de la página que será Ahí está Si wey Si querido Acepto y entren putiza si tu Lorelay ¿Nos recalamos o que? ¿Nos recalamos o que? Eh wey si los que están comandando tranquilos Bueno se precipiten wey Si está hablando uno la vez en todos al mismo tiempo Porque ahora no se las entienden ni madre Bueno vamos a ir a eso ya Lo que pase ya persinense y echen tu vaselina No gracias Te van a puesto Que deje cuanto igual Pásen uno nomás Pásen uno nomás Muy fuerte Completo un ahí Yo me deje fila wey son mas poquitos wey En manera corta un más wey Nos ganan por 3, nos ganan por 3 Ni con SD cuando digo paren, paren todo el ataque hasta varita Hasta assassin y a completo una hitachi wey Con gordo y ese completa Ocupo a los que te faltan tu Siapitas son como 2 o 3 que se ven Pero es que faltan El pakistana viene wey El Oregón no se la verdad Va entrando Pongan wall en ellos, van a luchar Pongan wall en ellos, van a luchar Y ya No va a entrar nadie wey Pesele que ya vengan wey Porque me dijeron que por que estas invitando un vato Y van a esperar, no te lo invites Y ya no wey Yo ya invite al pakistana que me dijo que lo invitara Ya lo invite Mira wey podemos ir Norte Nos podemos abrir por Sibirrio wey No, no, de hecho no wey De hecho no, de hecho no A ver Si, vente 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 Pasa tu Norte Norte Horta Oh estere El jonna tiene que quedarse donde es la de Me entiendas P거 pasamo! Pesta Pasaары, Pasaour Es la gravita la gravita Bueno... Pues de hecho, si, bueno. Que se hace alguna de las filas esas, no? y entra el... Mira, pega en la ruta, pega en la ruta Ok. Le van a entrar, van a entrar, van a entrar Ok, ok, le pega a algo mamalón Algo mamalón, algo mamalón Como en el para? No, ruta, ruta, ruta Pena, ruta, ruta, ruta Algo mamalón, algo mamalón, como en algo mamalón Una, dos, tres Algo mamalona, algo mamalona, algo mamalona, algo mamalona, escúchame todo. Bye. Para, 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 una, dos, tres. Para en simplecita, una, dos, tres. Si se muere, si se muere. ¿Cómo es simplecita? Para, 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 una, dos, tres. Para como último y se va, una, dos, tres. Para Max Rigo, Max Rigo, Max Rigo, una, dos, tres. ¿Cuál? El que se metió. Una, dos, tres. O. 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 O voy a subir imbécil 1,2,3 Vete al norte, Kirito. Para, para, para… Ok, una, dos. Tres. ¿Cómo másonnötel? Para, para… Una, dos, tres. Algo mamalón, algo mamalón, pará, pará… … una, dos, tres. No tiene influencia de los cables. Ven a subir. Ok, algo malo, paren, paren, paren. 1, 2, 3. Ok, se lo han cambiado. No, no, algo malo. Una, dos, tres. Less Jasper Mas Terra para más Terras Espera Podemos hacer el perгуco Es sin sinners Cube ,- an这个 Espera 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 Ok se la van a cambiar a Roc, se la van a cambiar a Roc. 1,2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y su querido Ves, ves, ves Fila del norte sale con Gady 1, 2, 3, se puede, se puede, se puede Fila del norte Gady, hacker Como en la E3, ok, como en la E3 Ok, más trigo, más trigo, ok 1, 2, 3 Ok, peguen, ok Alza, no se puede Ok, 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 la E3 Ok, la E3, ok Ok, la E3, 1, 2, 3 Ok, 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 ok Ok, la E3, para, 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 para 1, 2, 3 Oye esa madre Vente izquierda, Kirito 1, 2, 3 Luisito Para, para, para 1, 2, 3 Para, para, deja de pegarle 1, 2, 3 Deja de hablar Para, 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 para Para, para, 1, 2, 3 Le siguen pegando con la puta varita Para en la varita Para en la varita Para en la varita Para en la varita Para en el 1, 2 Corta la guarda sur O sacala la línea como sea Corta la guarda Corta la guarda, corta la guarda Corta la guarda, corta Corta, corta Stop No, no, no Para, 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 Luisito Para para, para, para 1, 2, 3 muy padre para para uno de dos a los niños Loisito, 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 como, loisito. Para, 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 para Mesterra. Para Mestrego. Una, dos, tres. Gol, 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 Gol. No pase, no pase. Allí voy a fondo. Voy sur we go a que pases. un dos tres no, Winster Winster Winstler Winster se metió botauna Donna ahí, botauna Donald Norte bota Joanna, bota bota Naot ¿Qué? Cuánto da? Cuánto da? Ok, ok. ¿Cómo no? Para. Un, dos, tres. Circho. Circho, circho. Por la derecha. Circho. Circho. ¿Cómo es, Circho? Un, dos, tres. Circho, tartare. ¿Cómo no? Para, para. Un, dos, tres. Para, para, bravo. Pará. Ok, ok. Está inter el norte. 1, 2, 3. Ok. No, no, no. alliacaro. Van a izquierda. Van a izquierda. Van a izquierda. Van a izquierda. ¡Van a izquierda. 1, 2, 3, para izquierda 1, 2, 3, para izquierda ok, no, ok esta cero, esta cero, esta cero remisión, remisión, remisión ya tienen un cillo ok, esta cero, 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 cero pena, cero, pena, cero para como en cero, para 1, 2, 3 Juan, 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 Juan quien piste derecha, quien piste, quien piste 1, 2, 3, 3 le surfeamos, le surfeamos, le surfeamos tienes al choc, tienes al choc, no te... 1, 2, 3 el Cater se muere counter, counter no 1, 2, 3 victimizamos Alex, Alex, 소리 Alex, tranquilo, Alex, Alex bláctame ramento, Alex, Alex Alex y lo para Alex, pégale, pégale, pégale cómo en Alex, pégale, pégale 1, 2 3 Tienes a Fisek Norte? Bien que es Paren paren 1 2 3 Otros como es Fisek? Paren más prigo 1 2 3 Otro, otro, parense, parense 1,2,3 Se le va a cambiar Alex a tour de él una, dos, 3 Alex. Álex. Álex, Álex, álex. Pérenle, álex Protea a Gordo, ін... Protea a Gordo, protea a Gordo Je me patea en Alec y siguen моей Ese es Gordo nefay el.... entrepreneurs P川 custeaga ha, custeaga ha. Para.. 1,2, 3 찰aran... Putelore norte, putelore Pongan terras atrás, pongan terras Demi, Demi, Demi Demi, depil Demi depil Demi, deme, deme Demi helad Demi agordo Demi agordo Cómo, Demi? para, para, para para Tienes al Denmark al sur,ись al Diamond Y al Carlos 1 2 3 ¿Quién es Carlos al sur? ¿Potean a Tache? ¿Potean a Tache? Carlos al sur Vayan a la izquierda, estamos dando muchas paradas Vayan pero listos A la de 3, 1, 2, 3 Vayan, vayan, vayan Vayan a la derecha Cuenta Kevin Agarren la rota, agarren la rota Escuchen a 2, 2 primero Rotz primero, agarren misión por Rotz Agarren misión por Rotz No se pueden cotear, no tienen nada Carlos Vete a la izquierda Kevin 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Pasen, pasen 1, 2, 3 Agarren misión Agarren misión 1, 2, 3 Ok, Luisito, Luisito, Luisito Luisito, como Luisito para? 1, 2, 3 Marrres, marrres, ahí pal Vente, vente, vente Vente, vente, vente Dejen pasar a Kirito y ahorita a mi tambien wey Me dejo como arma wey, saca el de ese Sáquenme de aqui loco Ah dejame pasar Falta a Kirito no mas Donde estan? Ahorita Le hicimos como 5 frags wey Ya se ya se tranquilo wey Esa nota tan dificil Mira chafita Te voy a decir donde la cagaste wey Sacao todo atras y me quede wey No esta bien Esta bien esta bien Línea al norte La del norte La del norte Escuchen Yo entro por el sur Yo entro por el sur wey Avanzamos Ven A juego que si no nos dejen desfriarse Como no kipara Un Dos No cansa guardarte yo Pasen ahi no en Derek en espacio Entra el 13 por norte PGAOS A LO PARÉ, TIEN ESEL DIM putting pointed 1,2,3, al norte, al norte 1,2,3 avance, tiene que completar la versión ¿Potan a quién? para, 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 para para, 1,2,3 para, 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 1,2,3 Ok. Al sur. Al sur Dale. 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 Ahí los diamons. Diamos. 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 Si quieren. Diamos. 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 Pasemos esas Wals. Diamos. Diamos Diamos. Diamos Diamos.amı. Cómo éstiamos. Bien tenis bien. Por ahí. Jonas. Jonas Telistem y Lórez. 1,2,3 salió Jonas teques al mini lore 1,2,3 salió otra vez, otra vez 1,2,3 salió Jonas vete voy Norte, no pasen esa corta esa mierda Ana que la puché con la entera paga ok 1,2,3 ok 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 vete Norte te puché Norte vamonos es el, es el, corta y te vas 1,2,3 te puché Norte vente conmigo vente conmigo se nos abre valio verga pegan a ella Ficel van a querer puchar huelen en tu mamá huelen en tu mamá lo pucharon 2,3, lo puché no mentira te corto paren el Ficel paren el Ficel 1,2,3 Ficel derecha paren como el Ficel paren como el Ficel 1,2,3 No, no paran, estan golpeando Ok, sacre, 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 sacre Una, dos, tres Sacre, 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 sacre Sacre, 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 sacre Sacre, 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 sacre ¿Cuánto? Para, 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 para Una, dos, tres Ok, ¿cómo enfice? Una, dos, tres No, no, saludos La verga es la verdad ¿Cómo la de tres? ¿Cómo la de tres? Para, para Un, dos, tres K, la de tres, sp wait, para Una, dos, tres Sp wait, p because Corto Corta Acregionamos Méteme lugar, gordo Méteme lugar, gordo Sacre, sacre Sacre, sacre, sacre Cómo en sacre Una, dos, tres Sacre, sacre Sacar esa línea, saca esa línea Van a matar al gordo Foldy, earth Foldy, todo ワman, sacre Cómo en sacre Una, dos, tres Sacre, sacre Para, para, para Para, una, dos, tres Para, para, para Para, se va Una, dos, tres cariño para mergán dejane de pegar la arro potean a gady potean a gady va a cominar Alex se quita a mi derecha ahí esta diamond al sur 1 2 3 potean a gady potean a gady potean a gady 1 2 3 Predact tailored Para de gane coleger Para de gane coler Osea Solo izquierda Solo izquierda Toma Salto Como le hiciste Salto Fiel de rigogos No vete con agua vete con agua ya, vete con agua ya te mete con agua ok va izquierda- también la dergación una, dos, tres, espera, 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 espera izquierda, otra de izquierda otra de izquierda, otra de izquierda ok, acomoense, acomoense acomoense fila del sur, fila del sur la fila del sur sale, sale eh, pasa pasa, pasa Pasa, 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 pasa. Vamos a pasar por el norte, por el norte, por el norte. No hay pedo. Pasa, pasa. Ese fue el seguidor que se enojó, se enojó. Estoy seguro. Ahí está, pero está bien un diputado, güey. Sí, se enojó. De hecho, se enojó. Se fue la verga. Se fue la verga. No, ahí está, ahí está, pero dice que porque no están varios en el TS, según, y que no sé qué. Porque pensó que iban a quedar a cero, güey. No, no se lo esperaba al banco que le hicieramos esta barba. Está bien, está bien, está bien. Se la estamos jugando bien, güey. Cuando se muera uno, pasen a esa madre, güey. Se quedan atrás pegados a la verga. Fíjate, viene ahí. Me he hecho un cruz bike a la verga y todos muertos a la verga, no pasan. Voy a decir, aprovechen, aprovechen. Entro por el norte derecho, güey. Sí, vete al norte derecho y tú, a mí también. Voy al norte derecho, dame vuelo a tu, chapita. Voy al norte derecho, nada más para dar, ok. Va como en ok a la de tres, güey. Va. Una, dos, tres. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Protégeme, ok, ok, ok. Guadu, 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 guadu. Ok, vos... Besur, besur, besur. Voy a abrir por sacre, voy a abrir por sacre. Voy a abrir por sacre, güey. Putera mi lugar. Escuche, escuche rapidito, escuche rapidito. La pide de Gadi. Una, dos, tres, se puede, se puede, la pide de Gadi. Completa. Bien, 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 bien. No, guadu. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Como en secre, te dije, perro, como en secre. 1, 2, 3, se crea, 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 se Ahí está. Sacame la línea, sacame la línea. Sacame la línea, sacame la línea. A Norte. Kaddy vete a izquierda Norte. lo van a pusiar ok, 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 1, 2, 3 ok, la fila del norte, la fila del norte, desintegrate 1, 2, 3, se fue la fila del norte pasen, 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 salganse desintegranme 1, 2, 3 para, como no, ok, para, para otra vez de nuevo 1, 2, 3 ok, se lo van a cambiar el secreto 1, 2, no ok, 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 el norte, ok, ok, lo pusié ok, 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 ok comod山, ok また, ok, sakre, 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 sakre potenagadi, potenagadi, potenagadi potenagadi, pelna sakre potenagadi, 토�ongadi, escrito, no te ha escuchado déjalo, déjalo 1, 2, 3 comand Scre, pare, para, para como es, una, dos tres, se lo van a cambiar Lucito, 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 Lucito 1, 2, 3, coming, Lucito, Lucito, Lucito como es, Lucito, para, 1, 2 3 ¡Para, para, para! ¡Un, dos, tres! ¡Poterecho! 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 ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, bol! ¡Pasa, bol! ¡Pasa, bol! ¡Para, un, dos, tres! ¡Para, Luisito! ¡Para, Martín, Luisito! ¡Una, dos, tres! Ok, se la van a cambiar Alex... ¡Ay, me escucharon! ¡Eh, Alex! ¡Segre, secre, secre! ¡Una, dos, tres! ¡Secre, secre, secre! ¡Secre, secre, secre! ¡Ven a secre! ¡Ven a secre! ¡Ok! La fila de gady se va a ir toda la fila de gady. ¡Una, dos, tres! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Alan! 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 Escucha, como Luisito, Luisito ¡Una, dos, tres! ¡Luisito es la derecha! ¡Está al sur! ¡Está al sur! ¡Norte, derecha, mío! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Paren, paren, paren! ¡Una, dos, tres! ¿Otro cómo? ¡Paren, Martín, paren! 1, 2, 3 Deja salir de gordo Vente conmigo gordo Si quieres al otro No te pegas Igual, igual 1, 2, 3 No hablen, no hablen Lo que? 1, 2, 3 Ok, vete Para ahí sino, para ahí sino Ok, 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 ok Para ahí sino, para ahí sino No, vente Vente Fila de gordo Fila de gordo Fila de gady Fila de gady, salga, completa Fila de gady Fila de gady Lo cúter, lo cúter Lo cúter sal we Eh La fila norte entre sepita Ya están Ya están discutiendo entre ellos we Que asco Puede ser que salgan we Y no se metan a pinche fila Que no les corresponda we Ya meten hasta la madre El 6 El 6 Un día estamos a pegar un balazo Yo les dije no Ey El 6 Yo estoy en el pergado we Hay que rucharle we No, no Esperate, esperate Pero aguanta, pero aguanta De donde vienes tu de hornera Le dice el guato a la verga que asco Viene orgullosa verdad? Ya 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 Que pasó a la verga? Está cambiando el outfit Ya 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 Me pingaron we ¿Eh? Esperate Esperate Esperate, esperate ¿Me escucha? ¿Me escucha? Si Claro Esperate Esperate No, no avance, no avance La fila esa de psicodeli No avance we Jalen un patán Que no, que no vean Que no se mueve Que no vean Está tirando un tanihul Todavía Está tirando un tanihul Como loco Están pingando el girito we Pero apoco entra el tese del wisp Pero apoco entra el tese del wisp Pero apoco entra el tese del wisp ¿O qué? No te muevas así yo, brego ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues que pasa Ven, carnal ¿Qué quieres? Ah, carnal Dile Ya, ya, ya Se haga la fila de soul Con el loco Bueno No sé por qué Pero mi Mi pin Si we Se ha hecho la fila de soul Para ir recuperando Pin culero, pin culero Pase el reposo Por ahí Que pedo Ay, sigo así we Hagan tiempo igual tantito Hagan tiempo igual tantito Hagan tiempo igual tantito Dale, dale Corte ahí, corte ahí A la madre Está bien, amigo Esta we La perdimos Pero la jugaron bien Verga Ya se que te prenda el charlobeo El charlobeo El charlobeo Que se prenda el charlobeo Morro Y salen Y salen Corregación Hay que un barrio No me ha matado a los hijos De su puta madre Güey Me ha matado a los hijos de su puta madre Me ha matado a los hijos de su puta madre ¿Y el Icaro qué dijo? Ya se como van a terminar la guardia ¿Qué hay? ¿Qué hay? No No Yo le pedí Vengase, vengase, vengase Vengase, vengase Le pedí al kit Que me daba para live Traía 100 Los paralizaba cuando salían Le metí a las maiguales Atrás de ellos Y se me acabaron No No ¿Qué pedo? Le dije al caiter ¿Qué pedo que te tomas? ¿Qué pedo? ¿Está bien o qué? No, este iso ni la llave Se dice que no, aguanta Que para mí a la guardia Que para mí a la guardia Que está enojado el caiter Que está enojado el caiter Que está enojado el caiter Icaro Ahora salte de aquí a Guili Te invitamos de aquí Wey No falta uno Caiter Yo entro, yo entro, yo entro. Si les falta uno, yo entro. Vente, vente. La fila del sur, la fila del sur con elección. Una, dos, tres. Salió la fila del sur. Ok, algo mamalón, algo mamalón. Una, dos, tres. Algo mamalón, algo mamalón. Algo mamalón, déjame el chibirrio, déjame el chibirrio. Algo mamalón, algo mamalón. Lo tengo escrito, que tiene lag. Ya, lo tengo. Le tengo con antipush. No hubieras pasado. No hubieras pasado, güey. No, yo no pasé, me escuchó, güey. Ok, 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 la fila termina. La fila de termina de chapita. Una, dos, tres. ¿Te vas, Gaby? Te voy a ir, te voy a ir. Ok, la fila del sur se va a desintercarte aquí. Una, dos, tres. ¿Pachaste? Así está, ló. Vete izquierda, vete izquierda, vete izquierda. Vete izquierda, vete izquierda, vete izquierda. Vete izquierda, vete izquierda. Vete izquierda. Está bien, está bien, está bien. Ey, Lona, pásame igual. No mame. La fila del norte, fila del norte, fila del norte. Una, dos, tres. Apala, la fila del norte, Gaby. Sacalo, 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 sacalo. Pasame... Pásame ... Magigual Foto Aboja Tito Gracias, gracias Con esa, con esa Te pongo un 20 push Pega Diamond Pega Diamond Pega Diamond al gordo 1, 2, 3 Pega Diamond, Pega Diamond, Pega Diamond Ok, se la vamos a cambiar, SIRCHO por el Norte Sácalo del Norte Sácalo del Norte y van a matarla 1, 2, 3 Sala la pila del Norte Ok, SIRCHO, SIRCHO Al ROX, ROX al bajo 1, 2, 3 Pega Ros, Pega Ros Pega Ros Pega Ros, Pega Ros Pega Ros Pega Ros Pega Ros 2, 3 No pase en el Norte Bueno 1, 2, 3, ok, se la vamos a cambiar, ok, para, a Sircho, Sircho ve a la de 3, sin también. ¿Posté al gordo en Norte? 2, 3, Sircho, 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 poté al gordo, poté al gordo. ¿Posté al no? 1, 2, 3, salió, 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 regresó, ya no. Vamos a Sircho, vamos a Sircho, 1, 2, 3. Ok, va a la izquierda, lo que viene mal acomodado, si quieren. Capita. No, no vayas, el internet se me va a querer esto, güey. Quítate esa mamada del micrófono, güey. Si, pues no es que escucharon nada de los demás, nada, nada, nada. Ahora, aquí tenemos. Voy a pushar a tu mamá, voy a pushar a tu mamá, protéjanse ahí. Potáme full, potáme full. Pues peen la ROT, 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 que lo pusharon, peen la ROT. Ay, no, 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 no. Sal, salió al Norte, del Sur, del Sur, del Sur, del Sur, del Sur, del Sur, del Sur. The fuck? Finales, señor LN, 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 no quieran, ¿qué van a SIL? Sí, no, 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 no. Es que no es la fila wey, es algo que se hace volada Dos filas por norte y uno por abajo Ay, dígale Ven izquierda, ven izquierda, no esperen a que le rushen Ven izquierda, no esperen a que le rushen No esperen a que le rushen, ya le escucharon gordo Eh Tachi, party, all, all, de izquierda All Pase a la izquierda ustedes Mucha gente retrasada aquí wey, espere a que le rushen A ver si ya se me fue el gordo Eh, pase a la izquierda Están jugando bien la guarda para esa mierda wey Que no salgan, salgan wey Toda la guarda bien jugada para una mierda perder así wey Están escuchando que ya se paniqueo wey Vamos a comer, vamos a comer, ya ni pedo wey Ya vense tomando a cara, acá, acá, acá No, ahí te van a acorralar y luego no vas a poder Ya hay que, es por terminar ahí ya Pero ya wey Vamos a seguirle, vamos a seguirle Regresen pues, regresen, regresen Wey, escúchame, tú sal, este morro va puro Pujaro wey, ya se paniqueo wey Ya no saben como hacer Acaba de pushar Si vuelven a abrir visión los tres esquinas wey Vamos a abrir visión, vamos a abrir visión Vamos a abrir visión los tres esquinas, vente por detrás Estás ahí, estés ahí wey Mira, pasa por la derecha, pasa por la derecha Pasa por la derecha, pasa por la derecha Escúchame, entramos las tres filas del norte wey Las tres filas del norte entramos por, por si chop wey Así wey, así wey Vente, vente chatita, voy a pasar, voy a pasar Avancen, avancen, avancen ahí los tres filas Corte en esa Paso, paso Si yo paso, bueno wey Tienes que pasar wey, se muere quien no me hizo Te poteen No, 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 no Escúchame, escúchame No, no, espérate tantito escúchame Te vas Lore al norte Con el Jona wey Y después Jona le voy a dar Polo amigo Vete norte Eh, espérate, espérate, espérate Ya te cambio la jugada Tú Polo, eh, tú me vas a dar Polo tú, Jona Simón, te tengo Polo Y después tú te vas a Chapita derecha Y Salo derecha y las tres filas, ok? Vamos a pasar por Luisita Bueno, 20 está pasado, 20 está pasado 20 está pasado como que Vente conmigo, vente conmigo Tú vente conmigo Ok Uli, uy, uy Como un ok, como un ok, espérate 1, 2, 3 Ok, 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 ok Lo valía, lo valía Como en aika, como un ok, como un ok 1, 2, 3 Vale, 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 vale Vale, vale Me Vente, vente tú la juega la juega 1台G pide un poco at треть te integran floor aun? pido el floor Puchate, puchate, puchate Cuenta, cuenta, cuenta Ok, 1, 2, 3, te fuiste No, pues no, no, no El pro 3, el pro 3, el pro 3, 1 Ah, me puchó en la Mii, wey Pile, me quinaos, salen, salen Pile, me quinaos, rapido, 1, 2, 3, rapido Quile, hackeo, quile, quile Quile, 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 quile Quile, 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 quile Quile, 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 quile Quile, 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 quile Avance todo mundo Avance todo mundo, convocé en ROT 1, 2, 3, ROT, ROT, ROT Pena, ROT, me protege Dame un fuego, dame un fuego Salo Pena, ROT, ROT Pena, ROT Pena, ROT Paren, paren, paren 1, 2, 3, otro combo Paren, paren, 1, 2 Ok, ok, pena, ahora sí Chivirío, chivirío, chivirío os dejo 1 2 3 te rolasco de nuevo Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Una, dos, tres, Coltena, llamo en sur derecha Puchalo, puchalo Puchalo, puchalo Coltena, llamo, Coltena, llamo en sur derecha Sale, sale hacker Puchalo, 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 puchalo Puchalo, puchalo, puchalo Ay verga, le salió No hay que estar jugando así, hay que juntarnos otra vez Están jugando bien, bien desabridos Ah, a la izquierda, una, dos, tres, una a la izquierda Gracias Puchalo, puchalo, puchalo Puchalo, puchalo Salgan, salgan A ver si esta gente que no A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda No, tengo muchos pelados, no puedo volver Ok, come en center, come en center, peguete, peguete Come en center, una, dos, tres Ok, come en center LOREN, LOREN, LOREN LOREN Bye La LOREN La LOREN Que pedo Cancela, ya cancela Ya cancela, ya cancela Vane izquierda, vane izquierda Vane izquierda vane izquierda vane izquierda vane su, vane su, Charmin pues Por eso te escucha... Charmin ¿Como? ¿Como? Ya descubrí que si la hacemos nomás a ese pendeje Si la hacemos nomás a esa pendeja El salmín siempre se deja morir Vamos para el sur, vamos para el sur Que no lo quiero ahora Siempre se muere y pone esa madre Cancela la verga Ya la cancelé, ya la cancelé Vamos con bobal acá Vamos con bobal, el tiempo va Vayan para el sur Vayan para el sur A lo mejor le tomamos unos dos ¿Vamos a hacerle a qué hora o qué? Escúchame Ya se canceló Ahí está Carmen Una leveleada, le faltan 10 a varios ¿No le pusiste esa madre De cuando te muertes Que no te quitan dando level? La verga, la verga, perdí como 10 Hey Pasky, Pasky, Pasky Pasky Hagan tiempo igual aquí nomás Háganse pa...